¿Qué es el colectivo de la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Qué es el colectivo de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? Tenemos entre 80 y 100 usuarios activos, hemos llegado a ser unos 200 en total. Hay artistas de unos 15 países, de Latinoamérica y Europa, porque no solo son países de habla hispana. Simplemente es una cuestión de que tú hables español, no importa que seas italiano o francés. En principio no nos cerramos a ninguna técnica. Lo que principalmente desarrollamos son gráficos, fotografía, pintura, tanto tradicional como digital, ilustración, vectores y animación. Con los artistas hay dos vías. Una es la invitación directa, se les invita y si aceptan a colaborar, pues perfecto. Pero lo más normal es que la gente entre por aplicación directa. En la página web hay un apartado para aplicaciones donde tú rellenas un breve formulario con unos datos y así optas a ser aceptado dentro del colectivo. Esto, igual que en el caso de los trabajos, van a ser los propios artistas quienes van a votar y determinar quiénes entran al colectivo y quiénes no. El hacer un colectivo online internacional te da un montón de opciones que no te la da un colectivo local. Para mí lo importante no es el yo tener un grupo de amigos en mi ciudad con los que poder crear arte, que también. Pero si yo trabajo en un ordenador porque hago arte digital y trabajo por internet y me doy a conocer por internet y tengo mis amigos por internet, puedo exponer en España sus trabajos y él en Argentina los míos. Te amplían mucho más los horizontes de los proyectos paralelos que tú puedes desarrollar. Un colectivo que pueda estar en una ciudad puede desarrollar un abanico muy limitado de proyectos. Un colectivo que esté en todo el mundo, que abarque medios muy distintos puede abarcar proyectos muy diferentes. Hola, soy Martín de Diego, soy director de Hysterical Minds. Quisiera mandar un saludo al Parlante Amarillo y invitaros a todos los artistas online de habla hispana a que deis un vistazo a nuestra producción y a que si queréis participéis con nosotros.